José piensa llegar al top 1 y depende hasta donde me dé el cerebro, la verdad ¿Jugarías algún juego de terror en directo? José sería muy entendido, ni en pedo ¿Sabes que me van a ver abajo del escritorio, Juan? ¿Sale un stream para Halloween? Puedo hacerlo tranquilamente si quieren, tranquilamente si quieren me compro algún juego de terror, no sé que juego de terror hay El Olaz nunca lo jugué por ejemplo, pero osea vi muchos videos, entonces como que casi que lo jugué, no me asustaría tanto Nick Bayer, leí tu mensaje, muchas gracias, pero cuidado, cuidado con spamear, un saludo, pero cuidado Cuidado con poner mucho mensaje, así Fasmofobia, pero ese no da tanto miedo Jugar al minecraft Posta que cuando estás ahí minando un miedo El nuevo resident, pero ese Ah, ese no lo jugué, podría jugarlo tranquilamente Este juego está bajo al Lee Sin, la verdad, ay, 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 Warwick top con barrera y TP Nice ¿Qué fue eso? Jodercito, acabo de terminar con mi novia, por el último saludo Te mando un saludo, pero Si terminas con tu novia no debería estar viendo mi stream Pero gracias, gracias por la donación Listo es jugar a D y que haga daño encima Es que Lee Sin no estaba bueno este juego Es que Lee Sin no es bueno este juego porque Muy simple gente, miren Tenemos Warwick top Warwick top no va a hacer nada Después La Vex esta Tampoco va a tener push contra Zoe En teoría Y aparte Voy contra Nidalee Y Nidalee con push Con Graves al menos escalo Y no pasa nada Diego no estaba en este juego Tiene mucho kite con esta comp No voy a poder matar a nadie ¿Cuál es tu king favorita de Graves? Esta Soy muy buena contra Vex en línea Y debería Por eso digo que no debería tener push ¿Ekarim está bien para jugar actualmente? No Pero el buff me dice que quieren volver a Hacer ese meta de mierda Che, ¿por qué ahora se puede poner los Knicks de Champions en el LoL? Antes no te dejaba ¿Por qué todos juegan con la skin de Ciudad de Crimen? Porque es la más cómoda para jugar Che, Narizón sale a darme VIP Te voy a dar el VIP del chat premium Ahí lo tenés por un rato Después volvés al chat normal Pero es un ratito nada más Ojalá ganes, bro Gracias, gracias Es una configuración para que no aparezcan los nuevos jugadores Hay gente Estamos acá Se llama Chogate este pibe ¿O no? No se, este re faneo me maneja Que son esas peticiones, boludo Che, igual tengo que patear todo ¿Por qué este juego? Donde tenemos un Warwick top Que pijao con un Warbito Un saludo esto, nomas escribiendo en el chat, si lo leo te voy a mandar un saludo Un buen ardo ese quien Como el bien la predivio Voy No hay muchos champions buenos Nigal y Lee Sin son buenos, dentro de todo Solo porque lo revelan en la ult Y más en todos los juegos en este server Hola No No Se me puede decir un michi tan enfermita Uhhh ojalá se mejore porque Es triste cuando los animales están enfermos Nunca sabes que tiene hasta que te dicen veterinario Así que ojalá se mejore si ganas y me hacen perder mis puntos, me enojo así que pierde gente, les dije que el viento hoy está diciendo que vamos a ganar y no vamos a perder o sea, les digo, en serio dejen de perder sus Tuki Points valúen los Tuki Points porque hoy están baratos, mañana mañana no saben cuánto van a estar ni pasado ni pasado, pasado ni pasado, pisado no, pero en serio, tengan cuidado con los Tuki Points los Tuki Points son los Bitcoin del futuro dios mío tenés gafas nuevas, sí que detallista el chat, como siempre ni puedo aportar, últimamente perdí 15k yo en el detalle le perdí 25k, te comprendo a veces pasa a veces hay que ser un hater y a veces hay que ser un believer acá puede ser que encuentre a la Nidalee pero no, estarán golems o el top creo que si gankea top los matamos los dos tenemos más que sentir hay que ver si es barrio todavía este tipo es un psicópata va con la barrera buenazo Se lo baitio Free, boli Me gusto la build que hizo Blaveroy, así que la voy a probar A ver que onda ¿Qué tal, Neon? Se murió el otro ¿Qué tal, Macias? Ojalá se te caiga el mouse Pero si se cae lo levanta Heal Igual lo que a mi me pasaba mucho en la GHR7 era con los auris Los auris se me enganchaban en la silla y se me caían en la cabeza Siempre se me caían los auris Como con el cable se me enganchaba el cable ¡Bum! Se caían Todos los días No sé por qué Y bueno, pues Por eso tengo los inalámbricos Obviamente no los ven porque están en la peluca Pero... Acá se va a morir mi botley, como de casualidad Nada Nada del otro mundo ¿Qué hace, boludo? Se quedó quieto y dijo Mátame, capó Ese docheo no se lo cree nadie, boludo Ese docheo no se lo cree nadie, boludo La verdad no había chance que vaya bot ahí A la verga Osea por ahí habría ido bot Pero... La regla es así gente, si no tiene setup mi botlane No voy bot Muy fácil A no ser que... No, no era malo el counter Pero... Creo que así sacamos más, de hecho Pero... El tipo no tiene flash, ¿no? Creo que igual lo veíamos lo que llega a las OE A ver... Como que mi Warwick se mató Se mató de pana Bueno... ¿Qué va a hacer? ¿A qué te refieres con setup? A un stun Un... Un slow Un snare Lo que quiera decirle Una ralentización Un aturdimiento Un enreda... ¿Cómo se le dice el... El snare? No me sale la palabra Me sale enredar, pero no es enredar Enredamiento O es enredamiento Bueno, no sé Acá mi Golden va a morir de nuevo Buenas... 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 Acabo de hacer como que va a Invader Pero no va a Invader Solo para romper las olas, ¿no? Para que la SOE pierda tiempo Que se ve... No 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 se ve... Aca podemos jugar paralela tranquilamente Probablemente yo saben el Drake, pero creo que da lo mismo si hacen Drake acá Si sacamos el Erales es mil veces mejor acá Gracias, gracias por el sub, querido Ahí está el Drake WTF? Gracias por los sub, guachos A pica, tupet Yo laisz COVID y lale El tipo está loco La answer Esa tiene Capaz lo engancho acá, pero... Puede ser que esté el GP. A ver, voy a saltar blind. Va a tener que salir por acá. Backeo la Niali. Que raro. Que los Tash Challenge. Challenger 1KDLP. Nuno Dractar es un ítem de mierda, gente. A no ser que sean Zed o esos Champions que one-jotean. Hasta Keyanna les digo. Pero en mid, Keyanna mid. Igual esta Bull no sé quién la inventó, pero la hacen solo en Brasil. Es malísimo esto. Es la Bull más rara que vi en mi vida. Como que voldean dos ítem diferentes. Y si no sacan kill, como que no sirve de nada esa Bull. Es como una Bull para sacar kill. Gracias, eres de Polobit. Un restaurante coreano y... No sé, no me convence. Gracias, Polobit. Gracias, Polobit. Pero podría ser. Buh. Si es un Korean BBQ lo pienso. Tiene que volver al medio acá. En total la botanilla se murió. Acá vamos a tirar una torre entera, así que no sé qué tan mal es. Tremendo patoica eso, hijo. Igual tiramos dos torres acá en la zona. Dos torres, cinco placas, y más tier dos, y creo que lo hacemos chot acá, ¿no? Tremendo de oro, o sea, esto, fíjense todo el armor que tiene, tiene 560.000 en esta torre. Dos cincuenta, porque se taquearon de a cuatro boludos, o sea, no saben cómo funcionan las torres. Meni medio, capo. ¿Por qué no tiramos esto? Fácil, le tiro tiro tres acá. Bueno, pa'l diez, no me quejo. Man, pero la Lulu me pinguea y saqué como tres millones de dólares acá. ¿Qué, esa burbuja me agarró? No, pero es verdad que no. No, que no. 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 Este allí no pega una doleda ni de joda, pero... Esa burbuja no sé, eh. Man, esa burbuja me dio ni en pedo me daba eso, estoy seguro que no me pego, nada, tengo que ver de nuevo. ¿Qué hace la nama igual? Igual, osea si la botlane no hacía nada ahí, después lo que hicimos ya habíamos tirado de esta torre y tiramos esta también, no se porque no seguimos ahí, pero bueno. Y acá vamos al Drake nomás, osea a veces no te da ganas de decir, sabes quien soy para la gente que te aplame a lo estupido, y sería un estupido haciendo eso. Que tiene que ver quien soy yo, no por ser yo no puedo equivocarme. Gente da igual eso de respete, eso de bobo nomás. Si yo no le estoy diciendo nada y me empiezan a putear y no le digo nada y listo. Como muchos le tenes que mostrar ser mejor persona y listo. Dame acá un lobo asqueroso. Gracias por el sub. Pero... Eso no, no significa nada gente ser. A ver, creo que es tipo lo bueno, yo te voy. Chau. Dale work. El lobo Ramirez. No se equivocan. Es que... Miren. Yo he jugado con Caps. Me salió 0.20. No pasa nada. Y estoy seguro que aunque sea Caps no vais a decir, jaja sabes quien soy. Lo dudo mucho. Uy me morí. Pensé que el lugar estaba conmigo. Si me quedas nomás a ti, perfecto. No cualquier cosa, jeje. No cualquier cosa. Este es como... ...no. igual como que este juego si nos juntamos ganamos pero como que los panas no quieren juntarse igual este juego es colector creo no tienen tanque así que si le pegaba a eso lo matamos voy a intentar sacarlo yo cuantos hay ustedes? 21 la verdad es que esa pija no nos da nada voy a ir pero en 10 tenemos que pasar por la proxima porque tiene el error no se que se mate, bueno, nice pensé que lo mataba voy a intentar no robarla voy al gym a ver si lo puede sacar este acá puede estar el gp no? ok pero si gente, insisto si ustedes son mejores que alguien y alguien se le pone a discutir ahí no, tenias que hacer esto y ustedes saben que esta mal no digan nada, no pasa nada en algún punto se da cuenta que es un pelotudo yo seria mas pelotudo si me ponen a discutir sí no, no si no no como al arranque y no pierdo y sabes que va a pasar este juego, no voy a perder tampoco y si hay que pasar si juego otra más y no voy a perder tampoco gente no voy a perder, ya les dije, mi Graves no pierde la lleo el support, no me puedo mover viejo, dodgeo todo como una bestia pero no, quien se cree salí, salí, se te acaba el montaje, salame, sacame el barril ese de mi cara por fin haces un dragón pero voy 2 este juego, dudoso, esa es la ulti no? ha sido la ulti a cuanto tu equipo se abre el canal de youtube y probablemente sea mas caro que el VIP el canal de youtube a este punto que raro no veo la cama en gris, capaz miras una de tus próximas partidas y la vas a ver en gris permanente a ver no creo que sea a tope este pide esta aca ok, se va a mostrar en medio, no tiene flash si no me equivoco, pero tiene galeforce asi que voy a intentar que no pase para bot nada mas igual aunque nos tiren bot no me cambia nada asi que da igual y aca el coso no llega asi que deberiamos poder pelear esto en teoría y la Vex esta sacando cosas en top, no fue tan mal el C3 mejores tips para no irse ban para irse ban y que no sea tan obvio gente ese es el mejor tip que les puedo dar es que hay uno que lo hace muy obvio ya como es tan obvio yo no lo voy a baner si es mas o menos pasable es como como los que ponen ahi las que y tambien sean creativos ahi si quieren que lo banen ese es un buen tip tambien que hace este tipo esta ciego boludo jajaja le acaba de tirar un corchazo en la cabeza boludo que tienen los ojos de este pide por ejemplo digamos aca me roban el baron y ustedes van a escribir ah jungla gap no no pasa nada tienen razon jungla gap pero ustedes me entienden no? igual el warwick tiene ulti si el warwick no ultea no es mi culpa acá ultea y si y no ulteo igual creo que los mato no no los mato vieron? que les dije? ahi pueden escribir jungla gap tranquilamente igual miren una cosa las supresiones la ulti de warwick la ulti de malsa cual mas? me olvido de alguna? la ulti de skarner y no se si alguna mas bueno cuando estas en supres no podes smitear yo estaba esperando que lo ultee pero se ve que no lo quise ultear pero asi funciona ah la de burgote poco mas te esta llevando al infierno boludo de hecho no es smiteo pero por mala leche no saque critico y no lo mate y no lo mate y el otro problema es que si nidali pega q smite pega mas que mi smite entonces por eso queria que lo ultee de una pero bueno pero bueno whatever mira y y e y e e y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Voy a ver si puedo. Si va acá la Nidalee... Uh, no esquivó mi amigo. Vamos a romper la planta. No lo maté. Salta. Está locaso el War. No. 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 Bueno, insisto, ese abuel de Neil le hizo una porona, pero capaz le sirve, que se yo. Gente, ya le dije que no voy a perder, dejen de votar que se va a perder, porque no se va a perder. El que runa lleva es la misma que Blubber, uy, que ligar a este pido, si. A ver, aquí sí, si ya puedo, déjame chequear, a ver, no, no me deja todavía, esta madre, boludo. Que piensa de lo que hizo hoy Clownine, y bastante bien, dieron vuelta un 0-3, que no es nada fácil, perdón, 0-12 o 0-3, y que no es nada fácil para ir en un grupo, más en un grupo tan difícil, como el que tenía. Y bueno, y el último juego, fue un juego de huevos. Gracias. 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 Gracias.